Voy de regreso a la casa Con problemas al amanecer Todo porque te crees fuerte Pero a ti te vale, nadie te detiene Haciendo rimas me entretengo Trap y rap lo bueno Soltando veneno Tumbando terreno Fumando lo bueno Todos los días Es como la clavo Me inspiro en mi libreta carnal Nunca la cago Así le tengo fe a mis hermanos A mi jefita A todos los que me han cuidado A todos los que me han dado La pinche mano Nunca los olvido Mis paisanos